muy buenas a todos jóvenes qué tal cómo estáis bienvenidos a juegos perdidos y bienvenidos nuevamente a los primeros casos de hércules puerto para mí es un placer de poder contar con vuestra compañía gracias por el apoyo al canal y por supuesto también esta serie en definitivas cuentas gracias por perder vuestro valioso tiempo con un servidor y más todavía teniendo en cuenta que este es un juego una aventura gráfica densa que no tiene nada que ver con las aventuras gráficas de puzzles etcétera me sorprendería que apareciera algún puzzle los puzzles realmente son esos cuadros mentales esos esos roscos como les digo yo en los que tenemos que ir conectando cositas para así de esta forma seguir avanzando esa especie de nodos para ir conectando uno con otros verdad y poder avanzar en la investigación así que bueno en definitivas cuentas gracias por estar aquí porque y sobre todo por vuestra paciencia porque yo comprendo de que este tipo de juegos pues no a todo el mundo le gusta así que si estás aquí y estás siguiendo la serie genial bueno pues qué tal con vuestras teorías conspiranoicas bueno espero que viene sin sin spoilers por favor como siempre digo por favor estamos en el capítulo 5 como bien sabéis ha fallecido el comandante estuvimos en la noche anterior realizando las pesquisas sobre todo los interrogatorios para cuadrar el tema de las coartadas y hemos llegado a una conclusión todo el mundo odiaba al comandante por lo cual entonces y si resulta que no fue una única persona sino que todos están conchabados entre sí y pudiese ser que entre todos a lo mejor no entre todos pero si entre varias personas lo hubieran matado es algo bastante bastante plausible porque todos entre todos se cubren las espaldas de una forma directa o indirecta pero da la sensación de que alguien de que una única persona no pudo matar al comandante no es una de las últimas conclusiones a la que ha llegado por otro investiga el papel de comandante en el caos investiga el asesinato ahí hay un poco de todo no carta de extensión carta interesante carta exigencias cartel amenaza tenemos una carta que tiene que ver con sindicalista que venía de gedeón luego después tenemos que tener presente de que la silva estaba detrás de casandra así que puede ser algo en plan amoríos que puede ser que y que se lo quisiera que tarde en medio luego después hay una carta de extorsión directamente al propio comandante o sea que él también estaba guardando un secreto supuestamente zaccarilla nos ha mencionado de que lo pasó muy mal en el ejército en la guerra por culpa de él que les hizo algo horrible en firma vamos a hablar con archivo a ver qué se cuenta good morning detective you slept well i'm afraid i did not i was hoping for at least a moment of pleasant slumber but alas it was not to be finding the major skiller is the only thing that will put my mind at ease pues mal asunto si no duermes las células grises no van a funcionar al cien por cien en la que es detective what can i do to help la noche me quedé mirando la nieve por la ventana y juraría así eso es juraría haber visto la silueta de una persona en el jardín in that snow if someone was out there we'd have another body on our hands i realize how strange it sounds i would not believe it myself if i had not seen it with my own eyes perdonar un momento chicos bueno chicos perdonad si veis un cortecito me ha llegado la cena y yo esperaba que llegara un pelín más tarde pero así la verdad que esto ha sido pedirlo y en cuestión de 10 15 no ha llegado 15 minutos me he preparado para jugar yo digo apuntado la media hora y mientras voy mientras llega voy avanzando bueno vamos a darle un poquito y ya está sé que suena raro yo tampoco me lo creería de no haberlo visto con mis propios ojos no me digas es verdad elisabeth apareció cuando falleció el comandante estaba ahí pero luego de pues ya desapareció si se ha recuperado bandambeos también me gustaría hablar con ella debo hacerle unas preguntas cuanto antes pero creo que me conviene dejar a desayunar tranquila si me la encuentro de mal humor antes de empezar el interrogatorio mal vamos mientras hago tiempo podría especiar al jardín por si encuentro alguna prueba de la figura que vi anoche qué casualidad una figura en el jardín ahora no funciona el cable telefónico y si resulta que esa figura lo ha cortado lo ha cortado claro que estamos hablando de una época en la que prácticamente yo creo que que hablan de carruajes pero coches tendría deberían existir a lo mejor no tantos pero sí los años 20 20 30 coches sí que hay pero poquitos centremos en la parte positiva aunque no pueda llamar por teléfono ni salir para pedir ayuda a las autoridades locales los invitados tampoco podrán abandonar tengo hasta que la nieve se ahorita para descubrir al chantajista de mamá sol angelín y al asesino del comandante en la bodega bueno vale muy mal rollito la muy 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 mal rollito así que entonces no podemos utilizar el cable que bien huele la pizza que me pedí o bueno le voy a la buena vez en cuando dice cositas bastante chulas, en más de un rostro, diría yo, ¿ves? Sí, pero bueno, ella dejó entrever un par de detalles bastante interesantes. Sí, porque nos contó de que había habido un altercado, digo, el comandante se había peleado, ahora no me acuerdo, el comandante se había peleado con alguien más, y que... ¿con Gedeon puede ser que se haya peleado? No me acuerdo ahora mismo. ¿Qué opinión le mereció la posición que ostentaba el comandante en la casa? ¿Su posición? ¿Pero de él viviendo aquí? Sí, incluso en una casa de este tamaño, debes ver muchos de los demás. Me encantó tenerlo aquí. Cuando estuve con Gedeon, era confortable saber que Maman no estaba sola, aunque su trabajo con el señor Da Silva lo ha mantenido fuera de la casa. Así, nos dijo también un detalle, y es que dice, no, si ellos se conocen, si lo que son los invitados... Claro, los invitados a nosotros nos han dado a entender de que es como que la primera vez que concurren, pero entre ellos se conocen de muchísimos años. ¿En qué consistía ese trabajo? Sí, Da Silva nos mencionó que le pidió ayuda para buscar como seguratas. Como una especie de... Sí, en sus fábricas, como había huelgas y tal, pues para mantener la seguridad. Personas que estuvieran de guardas de seguridad. Consultoría de seguridad. ¿Encontra un cheque? Para... No lo sabía. Ah, eso es cierto, seguridad. Con su entrenamiento militar, ha ayudado a M. Da Silva a preparar cualquier problema con los estrellas. Ahí está, esa es la idea. Bueno, si se sienta al comandante y se sitúa en lo alto de mi lista de prioridades, hay novedades en el caso de Inchantar. ¿Development? Oh, detective, sabía que podía contarle a ti. No puede ser la noticia que has deseado, pero... Otra letra ha sido... ¿Adressado a mí? No sé cuánto más puedo tomar de esto. Perdóname, mademoiselle. Aunque ha sido escrito en la misma manera, usando una frasología similar, no fue enviado a vuestros ojos, sino que los mayores. O al menos eso es lo que parece. Exactamente igual. Y aparte es... 5.000 francos en la misma dirección. Perdóname, detective. No lo entiendo. ¿Es adresado a él o no? Lo encontré en el estudio mayor, ayer, mientras conduciendo mi investigación preliminar. Si sea el autor de la letra o el recepiente, todavía tengo que descubrirlo. Como diciendo de que el mayor... ¿Cree que el comandante puede ser extorsionado? Helen Snow. No podía hacer eso. No hesitarías por un momento. ¿Por qué hacía así una cosa? Y luego enviar una letra a él mismo. No hace sentido. Sí. A ver. Justamente para parecer una víctima más. Gracias por tu tiempo, mademoiselle. Estás a un detective. ¡Qué umbrella es a un viajero en un viajero! Si usted es un detective, lo que a un paraguas es un viajero en un día lluvioso. Madre mía. ¿Util? Ay, Angeline, es un poquito... O una de dos. O es cortita, de verdad. O sea, no es que sea cortita, sino que le falta un poquito de... Ya me entendéis, ¿no? O se lo hace. Ojo, eh. Exactamente. O se lo hace. Qué ojito. Si eso fuera así... Si fuera que se lo hace... Ojito con el papel, eh. Hacia el comedor. Ah, vale, que en el comedor está ella. No, 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 no. Aquí no tenemos que entrar. En vez de una charla con madame de vos, debería aprovechar la ocasión para hablar con Mademoiselle Reana en la cocina. ¿No estabas desayunando? Ay, mire cómo nos mira ahí con... Como diciendo, eh. Bueno, si de paso he hecho un vistazo por aquí, ¿no? Vamos a ver cuántas expediciones y viajes se han planeado mientras disfrutaban de los contenidos de este mueble de bala. Busto. Ah, la colección de arte de madame de vos no se limita a lo pictórico. A mí me ha formado un manto blanco precioso que se extiende por los terrenos de la Bansia. Vale, pues sí, lo de la cocinera es de las pocas criadas que nos quedan por hablar. Ajá. La colección de arte de madame de vos no se limita a lo pictórico. Eh, hola. A ver si es por aquí. Ah, amigo, aquí está. Hacia la cocina. Vale, lo otro no era la cocina, es un almacén. Vale, sí, bueno, tiene sentido. Esto ya tiene pinta de cocina al uso. Esto sí, esto sí que ya tiene una... Cacerolas y sartenes. La cocina les ha dado bastante uso. Rihanna. O Rihanna. Rihanna. Buenas tardes, madame. Tienes que ser la cocina hermosa hermosa. Rihanna. Buenas tardes, señor. Rihanna. Rihanna. En este caso, mademoiselle está bien para mí. Y ignoro tu presencia de maravilla. Rihanna. Rihanna. Entonces llamo usted mademoiselle. Y haré como que no he oído que da por sentado mi estado civil. Rihanna, mademoiselle. Rihanna. 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 Usted está hecho cada día, creo que me de ser del tipo de casa. Rihanna. No es una mala idea, detective. Rihanna. Puedes hacer algo con una garganta en tus tus pies. Rihanna. Bueno. Con el aire aún no se prepara. Vamos a estar aquí sobre el 뉴� Match. De tal vez debería ir a ajustar mis botones pantalones. Rihanna. Rihanna. Maestro Archie me dijeron qué había sucedido. ¿Usted le llevó el hielo a la comandante ayer, verdad? Qué raro. Mons. Sterling me dijo que el comandante pidió el hielo. Ah, interesante. Archie fue el que le dijo, mándale hielo. Bueno, puede ser simplemente que... Sterling me dijo que el comandante pidió el hielo. Y ahora aquí dice que es Sterling. Sí, vale, vale. La idea es que el mayordomo dice que fue el comandante el que pidió el hielo, pero sin embargo ella acaba de decir que ha sido el mayordomo el que pidió el hielo para él. Pero a ver, puede ser haber sido el intermediario, ¿no? Con los empuñetados se encontró más desagradecido que nunca. No voy a mantenerte más tiempo. Gracias, señora. Una edad interesante. Una edad de interés. No sé si me atrevería a enfrentarme a semejante bestia. Tampoco es que sea una bestia, ¿eh? Bueno, pues vámonos. Porque aquí no hay nada más. La idea de salir a la calle me mola. La idea de salir a la calle me mola. Si encuentro pruebas de la silueta que vi anoche Le demostraremos si a Sterling que no me inventaba nada Pero también planteará nuevas preguntas que responder Una de cal y otra de arena Mechero costoso Ese tiene pinta de que es de él Mechero de gran calidad Con la insignia de un regimiento militar Se le debió caer a Fénix Vale No lo puedo escoger Me estoy haciendo aquí Una marca A ver si es por aquí Comedero de pájaros tirado en el suelo Prácticamente cubierto por la nieve Dudo que veamos muchos pájaros con la que ha caído Es evidente que Se ha caído por La acción de la Del viento Deberías haberte traído algo más De abrigo Porque si no Botellas de leche vacías Las dejarían fuera para que se las llevaran Pero no se ha podido pasar nadie Con semejante nevada Pues damos por sentado De que están aquí Porque están tapadas Evidentemente Bueno Para nada A ver Por lo menos ha cambiado La El tema musical No se puede salir De la casa La mansión está completamente aislada Por la nieve Dudo que vayamos a salir de aquí pronto Vale Vale pues No puedo hacerle más zoom Ahora no puedo echarlo más para atrás No se puede ver más en perspectiva De momento Salvo el mechero Herramientas de jardinería Las dejaron fuera Supongo que antes de la nevada Me voy a congelar Tampoco hay ninguna zona Por donde Que digas tú Bueno Podemos acceder Por la parte de atrás O algo así Aquí No Voy a dar un último garbeo aquí Y ya está El comedero caído Nada Con los pantalones que lleva Que son corticos Son pantalones Que le llegará Está por encima de los tobillos Se tiene que estar poniendo perdido Bueno Pues ya está Solamente está el mechero Huellas tenues Ah Vale Vale Joder Con la de Huellas que he dejado yo Hay un leve rastro de huellas en la nieve El comandante estuvo aquí ayer Aún está nevando Y yo No he salido Con la vestimenta adecuada Será mejor que regrese a la mansión Y hable con Monsieur Archival A lo mejor Me hemos terminado De señornarle Y apetece Responderme Algunas preguntas Claro Tengo que Da la sensación De que tengo que salir Más abrigado Y entonces es posible Que algunas cosas Se activen A ver si puedo hacer Alguna conexión Si Una De momento Angelín descarta Que el comandante Fuera el chantajista Angelín creía Que Quería conocer bien Al comandante Le llevó Al comandante Rehena Le llevó Hielo Al comandante Por iniciativa propia Ah Vale Entonces lo había entendido Mal Había entendido Claro Había entendido Que primeramente El comandante Se lo había pedido A Sterling Y que luego Sterling Se lo había dicho Rehena Como si fuera Cosa de Archival Pero no Ha sido Rihanna La que Por iniciativa propia Le dio eso Esto evidentemente No es Gedeon efectuó El primer pago Cuantía del rescate Claro Es la misma Es esa Tío Ah vale Normal El ha ejercido De figura paterna Durante gran parte De su vida Pero bueno Esto es un poco Tonto Tío Esto Esto sí que me interesa La extorsión Y la cuantía Son exactamente Las mismas Son 5.000 Son 5.000 Va a estar en el mismo sitio Eso es En serio Tío ¿Cómo puedes ser Así de fría Y asquerosa? ¿Por qué querría Alguien asesinar al comandante? Estoy segura De que estés Sabes Que no No era el Llego más fácil Para ir conmigo Su Tempura Lo hizo Un número De Un número Tempura Es Típico Para Matar A un hombre Su Típico Seguro 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 Tal vez Alguien Seguro Llego De Llego ¿Qué me dice El del culpable? He encontrado Una carta En el estudio Del comandante Me gustaría Hacer unas preguntas Aún Becker Seeing as I heard Mr. Becker's In what I would Describe as Unnecessarily loud Exchange of words Yesterday He would be My first suspect You heard them Yourself How could I not The volume They were shouting At I could hear them From the study In my room You did not think It fitting To tell me This yesterday I didn't think Felix was going To wind up dead And a murderer Loose in my house My apologies Detective Claro Es que Discutieron Es verdad Eso es lo que me faltaba Por ver Es que ya Tengo que repasar Los perfiles En los perfiles Me parece que se menciona Hugo Y Felix Discutieron Y recordáis Que Hugo decía Que él no aprobaba La violencia Pero sin embargo Jackie nos decía No, no, no Que este Este está A punto de explotar Este es capaz De cualquier cosa Y luego después También Supuestamente Angeline Nos habló acerca De que Jackie Cuidado Que no No la perdamos De vista Que Que esta Se la sabe Todas Debo investigar A fondo Esta disputa Aunque no espero Tener respuestas De Madame Sino de Monsieur Baker Vamos a tener Una buena conversación En elillo Encontrado una carta No, no lo puedes Haber dicho I'm not sure I understand What you're Trying to say He no doubt Had secrets Hidden away But do you honestly Think Felix Had anything of value To his name Worth threatening Him for Hmm Perhaps you should Enlighten me Well, he was here Living in my house Eating my food Prepared by my staff Vamos, que el tío No tenía un duro Así que qué casualidad Que llegó justo Cuando él Después de la primera ¿Cómo cree que llegó La carta a manos Del comandante? Flipante, chaval Pero bueno Y esta Madame ¿Qué le ha pasado ahora? Ahora pega un cambiazo And the other letters Fíjate O sea, lo estaba haciendo Todo por el hecho de Sí, sí No te preocupes No espera Que Madame Expresara lo que piensa Sobre el comandante De una forma tan abrupta Juraría que había Algo más que amistad No menos Madame acusa Al comandante De un plan muy retorcido No me entra en la cabeza Que piensa así de él Tengo que preguntarle Su opinión a Madame Monsele Angeline Me gustaría hacer Unas preguntas Sobre el Monsieur Da Silva ¿Qué es eso Que deseas saber? Ustedes han sido amigos Por algún tiempo Y mientras no quiero Pruir ¿Has tu relación Solo... Si... Si... Fíjate, parece ser que hacían negocios y Da Silva le estaba diciendo Esto que estás haciendo no puede ser bueno, ten cuidado Y sin embargo parece ser que estamos conociendo detalles Acerca también de su marido, de su difunto marido Que parece ser que invirtió y dilapidó completamente su fortuna Ya he tenido otra información que necesitaba de Madame Anderbos y Mambo es el reheno Debería regresar al vestíbulo principal No falta hablar con Vamos a ver la conexión Tengo que mirar, tengo que mirar los personajes chicos Es que si no miro los personajes El comandante tuvo algo que ver con las huelgas de los trabajadores Hugo es un líder sindicalista Hugo Jacky tuvieron una discusión Hugo le habría gustado enfrentarse al comandante Pero entonces Comandante Tiene un vínculo muy estrecho Comandante no se ha separado de ellas ¿Al comandante no le gusta Gedeon? Una relación laboral Secretos El comandante asumió la seguridad de las fábricas durante las huelgas Es importante que el comandante tenga algo a ver con el chantaje ¿Hasta qué punto y por qué? Lo que ha dejado entrever la Madame es un puntazo Dice seguramente que él escribió la primera Tenía pensado pagarse la segunda Dice con la segunda entonces recuperaría el dinero Y entonces nos lo devolvería Y haría como que no, no, es que lo he recuperado Y parecería como un caballero andante Hugo Jacky tuvieron una discusión Hugo conoce los trapos sucios del comandante Esto es Que se guarda información muy jugosa sobre el comandante Hugo mintió sobre su estado de ánimo Hugo le habría gustado enfrentarse Casandra sospecha de Hugo Hugo, Ernesto y Jackie corroboran sus respectivas coartadas Hugo asegura que se calmó tras la discusión con el comandante Pero Jackie lo niega Claro Ese es el tema Esto es lo que yo quería llegar Vínculos clave Y lo repite incluso con el cadáver en el piso de arriba No puedo pasarlo por alto Claro, tuvieron una discusión Es que es eso Yo estoy buscando Estoy buscando aquí Y yo digo Ellos Él tuvo una discusión con el comandante Y se escuchaba Se le escuchaba Se le escuchaba Se le escuchaba A ver, Angeline No Tengo que hacer la conexión Es que se me ha ido La conexión no la ha hecho A Angeline se siente muy unida al comandante Casandra, que el comandante es un chantajista I must take a different approach Mi mal carácter Order and method That is Casandra sospecha de Hugo Comandante tiene muchas propiedades No tiene muchas propiedades en su nombre Angelina creía conocer bien al comandante Angelina creía conocer bien al comandante No, no, no No es esto Pues esto lo hemos hecho hace un momento No lo ha hecho esta conexión No la ha hecho o ha hecho esta No sé Yo pensaba que había hecho esta conexión Angelina y Casandra Tenían opiniones muy diferentes Sobre el comandante Por algo será Su mamá no describe su amistad Con el comandante Con tan buenas palabras You have got the wrong end of the stick detective Mamá has snapped at him recently But it was nothing more than that It was something to do with the letter I heard them in the library Before Mamá shouted And he stormed out of the room past me Puede ser que fuera o una de dos O es la carta de extorsión O la de da Silva Could it have been the blackmail letter That instigated their argument Why would Mamá be upset with him Over the letter Porque lo había escrito en vivo Madame is of a very different opinion From yourself Regarding his connection with the letters She believes him to be the author That is what she told you She has always been one to make a quick If not rash decision But she cannot truly believe that I don't recall telling him directly I did not want Mamá to find out If he knew surely she would Madame believes he may have been behind all the letters And taking your payment of the first Then used it to pay the second And be the hero in you and your mother's eyes Coger Y con ese mismo dinero decir No, ya lo pago yo Venga va, no os preocupéis Ya lo pago yo Y con esto ya sellamos las extorsiones Y seguramente que ahí se cortaría el que mandasen las cartas Y queda como un caballero Y así como dice un héroe entre las dos Y entonces se gana el hecho de quedarse en la casa I never knew Mamá had such an imagination Where would she get a story like that from? Si, la verdad es que Eh, cuore Con... Sorprende mucho Madame de Boss así That is a question I was hoping you may be able to answer You have met him Do you really think he is capable of such a devious plan? Esa es la pregunta It is a plan only the most crooked and underhanded could create Is that the major? I am not so sure Eso es, sin escrúpulos Cuanto más pienso la teoría de Madame Más ridícula y disparatada me parece Pero no puedo descartarla por completo I shall not keep you any longer Merci, mademoiselle Cassandra no era feliz junto al comandante Is there something I... Andalina rebate las acusaciones de Cassandra Order and method That is the way ¿Qué es esto? Tiene que ser esto, tío Estamos hablando de este tema Gedeon efectuado Comandante tenía muy mal carácter Cassandra sospecha de Hugo La cuantía Joder, tío, de verdad Es que lo... Es que... A ver, estoy buscando Intentando Ver conexiones Distintas O sea, pero mira Gedeon efectuado el primer pago Cassandra no era feliz A ver I should not be surprised by my own skills of the... ¿Por qué? Me pregunto si el chantaje ejerció más influencia de lo que pensaba No sé No entiendo No entiendo Ahora está yendo un poco raro Las conexiones que me está haciendo Son opuestas No tienen que ver con cosas Que son lo mismo ¿Entendéis, no? ¿Cree que la carta de extorsión estropeó la relación de Madame y el comandante? Vaya Pues entonces no tiene nada que ver con el hecho de que tuvieran un roce Sino que estamos hablando de que esto venía de atrás Esto venía de mucho tiempo atrás Vamos a hablar con estos dos Venga, que ya que están aquí Cuando yo registré el destinado al crimen Le pedí a Monce Sterling que fue a trasladar al cadáver Archibald vino a mí Y me pidió mi ayuda en la cuestión Mi hermano y yo he tratado con ello Gracias por su ayuda Me afectó más A mi hermano que a mí ¿Cómo así? En el lado del cuerpo La color se desplazó de su cara Una vez que hemos llegado al salario Zacario se tomó directamente a la cama Sin niña Se le pasó la borrachera de una Me he fijado en la caja fuerte del estudio del comandante Está cerrada ¿Sabe quién puede acceder a ella? Félix y Madame Vandenbosch Son los únicos con cajas Así que estoy consciente Oh, y Archibald Estoy seguro que he escuchado a Félix Preguntándole a volver algo a ella Tengo que hablar con Monce Sterling Espero que esgrime una buena razón Si ha manipulado la caja fuerte del comandante No lo he visto desde la noche Estoy seguro que estaría bien Después de una buena noche El alcohol sirvió de sonnífero No necesita a su hermano joven A ver si es exactamente lo que requiere No estoy seguro de lo que te ha dicho ayer, detective Pero es un chico grande Pero es un chico grande Puede mirar a él mismo Me preocupa que eso no sea el caso, señor Su tiempo en la guerra Se ha ocurrido en conversación Más de una vez Durante nuestras conversaciones Él todavía está hablando de ello El médico se refiere al psicólogo Merci, monsieur Está claro Contessa, me wonder si podría preguntarte algo ¿Eso es, detective? No small talk No inflating of one's ego No, no, Contessa Con el murder still loose en la casa Mi mente es más preocupada Bueno, entonces, detective Quizás puedo ser de alguna asistencia ¿Cómo, madame? Pensaba que pudiera saber Lo que encontré en el cuerpo del majeo ¿Qué? ¿Ese hijo sabe que le ha dado permiso Para acercarse al cadáver del comandante? Eso seguramente piquedó tu interés Un hombre ha sido matado Y tú lo encuentras aceptable De fool around and joke Oh, por favor, detective ¿Pero realmente piensas tan poco de mí? Archibald asked for my assistance He knows of my medical training From my days as a nurse And I thought I would be able to help Bueno, eso explica un poco ¿Qué descubrió en el cadáver? ¿Qué descubrió en el cadáver? ¿Qué descubrió en el cadáver? Yo que tanto me orgullozco De guiarme por el orden y el método Y esto parece un patio de recreo La sospechosa de una investigación Por asesinato Ha examinado a la víctima A la que podría haber matado Parece sacado de una novela negra Eso es lo que yo también pensaba Lo cual confirma mis sospechas De que el asesino usó El puñal del comandante para matarlo Comiendo que le cueste guardar Desde esta información Pero por favor, inténtelo You are welcome, detective You are welcome Muy bien, sí, bienvenido Cuando mi superior se entere de esto Me pondré de patitas en el campo otra vez Debo esforzarme al máximo Por quedar a la altura de la reputación Que tanto me he labrado Y encontrar al asesino cuanto antes Si vos plé, Cortés Keep this information to yourself No, es que este tipo de cosas Bueno, es que esta mujer Es incapaz de callarse Y luego decía que los Dice, no, no, no Si yo no soy chismosa Zacarías le impersonó el cadáver Zacarías asistió A terapia de trasguerra Gedeon afirma que Archibald Tiene acceso Por lo menos esta Me la ha visto venir He oído hablar De muchos hombres Que regresan de la guerra Pero que dejan sus mentes En el campo de batalla Hablar con Gedeon Este es postraumático Si te ayudará Encontrar al asesino Por supuesto ¿Tú que recibe el tratamiento médico? Cuando regresó de la guerra Era un hombre diferente No puedo hablar de experiencia Pero solo puedo imaginar Los horrors que debía haber visto Las primeras semanas Se acordaba en la noche Screaming Lo encontré una noche Cowering behind a desk En el estudio Y cuando intenté ayudarlo Desde detrás Bueno Esa fue la primera vez Que había esperado Por mi vida Afinal ¿No es por qué Estos dos no más Estos no más No, no, detective Nosotros siempre Muy diferentes En la naturaleza Cuando yo siempre Quiero seguir Ancademia En la naturaleza Zachariah Zachariah Was more of a Free spirit Or at least As free as Our father And the laws Would allow And yet He ended up In the military Quite the contrast Our father Demanded That he at least Tried to do Something With his life It wasn't long Before he moved out From the family home After his return From the army I always assumed That he had put the war And everything Creo que he recopilado Todas las pruebas Que necesito Seguro que si Se lo pido A Monsieur Sterling Podría acceder Al estudio Al comandante Vale estudio Lo sé chicos Se me va a enfriar La pizza Lo sé Pero quiero terminar esto Me gustaría volver a registrar El estudio Al comandante Certainly Detective Vale